Música Música Esera con todo el cazador, deportivo cazador Debes un perdicionero, debes un perdicionero Debes un perdicionero para mi mikat Música Acomenzando te encontré, acomenzando te encontré Una patina quebrada, una patina quebrada Para que no Aguéntate, 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 aguéntate Estaba muy bonito de ser, esperaba una serida En medio atento, tomale, en medio atento, rale, palomita Ya me curé la patina, ya te sanó las heridas Por él, se devolva, ve a la busca tu dueño Ve a la busca tu dueño Palomita De la patina, ya te sanó las heridas Por él, se devolva, ve a la busca tu dueño Ve a la busca tu dueño Palomita ¡Eso! ¡Arriba mi gente! Liliana ¡Anelita Rey! ¡Y sus notas de pie! ¡Dia Ciura! ¡Diseña Producciones! ¡Dia Ciura! ¡Dia Ciura! ¡Dia Ciura!